Ay, perdóname mi amor Si mucho ya te he ofendido Y hoy te traje una flor Por los recuerdos y el cariño Ay, perdóname mi amor Ya no soporto este martirio Me vio con otra y fue mi error ¿Quién merecido mi castigo? Si nuestro amor no pudo ser Lo único que yo te pido Que bailes conmigo este ritmo Y me recuerdes al oírlo Y si no te vuelvo a ver Y bailas con otro este ritmo No más cierran los ojos Y sentirás que estás conmigo Ay, perdóname mi amor Si tú no estás yo estoy perdido Ya no me guardes más rencor Que tengo el corazón herido Ay, perdóname mi amor Por los momentos que vivimos Si te perdí fue por mi error He merecido mi castigo Y nuestro amor no pudo ser Lo único que yo te pido Que bailes conmigo este ritmo Y me recuerdes al oír Y si no te vuelvo a ver Y bailas con otro este ritmo No más cierran los ojos Y sentirás que estás conmigo Ay, perdóname mi amor Si tú no estás yo estoy perdido Ya no me guardes más rencor Que tengo el corazón herido Ay, perdóname mi amor Por los momentos que vivimos Si te perdí fue por mi error He merecido mi castigo Ay, amor, perdóname Fue vieron el haberte callado Ay, amor, perdóname Ya lo pagué yo y me solamente acabaron Ay, amor, perdóname Perdóname, perdóname Ay, amor, perdóname Perdóname, perdóname Ay, perdóname mi amor Por los momentos que vivimos Si te perdí fue por mi error He merecido mi castigo Ay, amor, perdóname Solo me queda bailar este ritmo Ay, amor, perdóname Y de tu amor saborearé lo mismo Ay, amor, perdóname Perdóname, perdóname Ay, amor, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Y de tu amor Estable De tu amor Paraenschaft Quelle Las Todes Estable Todes Estable Estable Red Paraestable